Ese abuelo... Buenas noches, ¿eh? No, no. Ese abuelo que le dice a su nieto Ven aquí. Ven aquí. Mi nieto vale. Si se viene, abuelo. Si tú quieres ganar dinero, dice el nieto, dice, que se venga a la mesa de noche de tu padre y ahí es la primera rabeta. Le coge una pastillita de la azul y... ¿sabe la que se mide? Y dice, abuelo, dice, ¿quién es la ruptura o no? No sé, yo sé. Va, el niño la coge. ¡Guau! La traje, el día siguiente. Y dice, abuelo, ven aquí. ¡Ven aquí! El niño propio va a casa dos segundos cuando viene la sala de abuelo. Entonces dice, todo un ochenta euros, dice, abuelo, amigo, 10 euros de la prisión. No, esto te lo mata tu abuelo. ¿Se escucha bien detrás? Sí, sí. ¿Se escucha un poco mejor? Sí. Vale. Nada, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en un acto como este, ¿no? Tan solidario y demás. Y bueno, sobre todo, la mayor alegría es ver la casa de la cultura no está a toque, ¿no? Yo, la verdad, no había visto la casa de la cultura de la mañana desde el último mítin de Francisco Paz. Y, oh, tiene mérito, ¿eh? Porque yo miré el mítin de Francisco Paz y salí... Estaban dando calendarios y... Me dijeron, ¿tienes calendario? Sí. Y si quieren otro, digo, dámelo para apuntar la lista a la compra. Y coges el calendario, pero la verdad es que los mítines han cambiado. A mí me gustaban los mítines de antes. Y voy a llamar las cosas por su nombre. A mí me gustaban los mítines de Coalición Canaria. Tú venías los mítines de Coalición Canaria. Te llevabas tu bolso. Te llevabas tu polígrafo. Comida. Tu camiseta. ¿Y qué camiseta? ¿Quién nos recuerda la camiseta de Coalición Canaria? La que ponía Habla Canaria. Desde la recuerda, ¿no? La caneta dice, yo dormí con ella anoche. Aquí hay un producto único de la industria textil. Aquí era maravilloso. Mira. La finca Cupal Abusa. Eso no había una camiseta mejor cuando... Recuerdo cuando Abusa trajeron las que ponían y la gente, y la gente dijo, déjame la decuadiza. Con un problema y con la empresa. ¿Qué le dije a papá? Mi padre que estaba a los guanchis. Papá, mira. Tu hijo está en el suave para lo menos. Ya estoy un poquito apartado a la vez por las altas presiones que he tenido que la política de la República Popular. Pero... Y me dijo, papá, dice. Que no puede llevar la camiseta de Coalición. Y me dijo, no, papá. Tu hijo está en el suave. Dice. Para trabajar es buena. Y si luego, la lágrima de dormir es suavita. Es suavita como jabón kamay. ¿Qué se está viendo? ¿Quién conoce el jabón kamay? Que le vente la mano y conoce el jabón kamay. Es para ver un poco la medida de la sala. Lo de jabón kamay lo nombro nada más. Porque yo estaba trabajando en un restaurante para ver. Que no quiero nombrar, pero preparan un buen boxe. No sé. Si le piden una talla. Y le digo, le pongo un pincho. Dice, sí. Entonces yo le iba a traer unas papitas arrugadas. Un hombro típico, ¿no? Dice, no, no quiero papitas arrugadas. Yo quería algo así, algo más suavito. Algo así como jabón kamay. Entonces por eso lo no. Pero volviendo al tema de la camiseta. Fíjense en la calidad de la camiseta. Que Amancio Ortega, el dueño de Inditex, llama a Pienestero. Imagínese esa llamada a las 6 de la tarde. O a las 4 de la tarde. Y dice, ¿qué es usted, José Luis Peritero? Dice, sí. Soy yo. Dice, mira, soy Amancio Ortega, el dueño de Inditex. Dice, espérense que yo vengo de Danubio jugando atómico para salir de Inditex. Entonces, sale con él y se vive. Dice, mira, te llamo de Blue Inditex porque la verdad es que estamos, no damos crédito al potencial que tiene la camiseta de colección banal. Y la verdad es que la buscaría si podía ser que nos mandase un ejemplar, ¿no? Para tener nosotros en disposición. Dice, Amancio, ¿este es el número tuyo? Dice, sí. Dice, este es el tema de las camisetas que yo llevo al gasto cordobés. Ahora es cuando cortes. Si este es el número que llora, cuando cortes yo te los mando a gozar. Vale. Entonces, quedaron ahí. Entonces, me corre mi amigo Juan Carlos de general. Me corre a mi amigo Manuel Herrera que me vino a ver hoy, de Barroel. Y me dice, vamos al mítin del PP que te vamos a cambiar de partido. Entonces, quiero, vamos al mítin del PP, buenos políticos, casados, soteros. Ya no, 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 no. Me dio una ilusión. Estaba me lo requiere de unas camisetas. Un azul, pero preciosa. Me encanta, coño, popular y por favor. Digo, esta es la vida. Me llevo la camiseta más contento del carácter. Otra vez algún partido se dio cuenta de la importancia de la camiseta a los niños. Llego a casa el día siguiente. Me levanto para ir al gimnasio que tenemos ahora para volver. Para ir a sacar las cosas de la taquilla y ducharme aquí y tal. Y llevo la camiseta del PP. Cuando llegué a casa me faltó el carácter. Había perdido el color todo el cuello y me quedaba. No me acabé de ser con ese gusto. Esto es el tema de la ropa, ¿eh? Porque cuando hablamos del tema de la comida se nos está yendo de las manos el tema de la comida y los niños, ¿eh? Se están trayendo cocineros con estrellas mexicanas a mítines políticos a hacer lo mismo. Es una locura. Y os cuento la última neta referente a la política que van a decir hoy. No tenemos bastantes pares chavales que ahora nos meten a una burra de políticos. Una cosa muy curiosa acá. Un partido político, un barro vento. Un partido político que no quiere nombrar para no decir nada de nueva canalla. En uno de los mítines no dio comida, ¿no? Tan exemplar, como razonable, como aceptable. No lo dieron comida. Entonces estábamos en un mítin del PSOE. Terminamos. Estamos comiendo bien. Y cojo a mi amigo Benito. Y yo quiero sacar el pecho, ¿no? Digo, Benito. Digo, el mítin no sé cuál te gustaría más. Pero... ¿La comida? ¿Cuál te gustó más la comida? La de Nueva Canaria es la del PSOE. Y me dice Benito, la de Nueva Canaria. Y yo digo, Benito, ¿pero por qué? Dice, porque todos comimos lo mismo. Igual. La verdad que, como vine, ahora no estoy tan vinculado con la política. Estoy haciendo un poquito de borde. Estoy de consultor financiero. Estuve de distribuidor del balay. Que la verdad que, al final, me estaba costando un montón. ¿Cuál es una última clienta que tuve? Me dijo, ven a casa. ¿Sabes cuándo es el tema del balay? Te lo dicen en los bares. Te dicen, mira, tú me puedes pedir un paquete. Mira, tú... Es como si tuvieras... Es una cosa tan... Entonces fui a la casa de la clienta. Estamos ahí hablando. La clienta había subido un poquito de peso. Me dice, yo sé. Yo creo que estoy subiendo de peso. Porque tengo el tiroides desregulado. Y entonces yo estaba mirando así para la vajilla. Digo, el tiroides desregulado en medio de la vajilla son vasos de noxilla. Digo, hay algo aquí que no te puede ir. Si lo hay desregulado tendría que tener yo. ¿Cuántas noxillas conmigo? Mamá me decía. Te la traje blanca porque no quedaba de los colores. Digo, mira, igual vamos con la cuchara, ¿no? No sé. Entonces vengo aquí. Me compro unos tenis. Me hacen la típica pregunta. ¿Puedes explicar quién interés por? La verdad que la tienda está... Genial. Me dice la chica de interés por. Unión educada. Me dice... Hola compañero. Me dio ese toque profesional. Me dice... Antes de comprarte los tenis yo quiero preguntar. ¿Que tú eres subvinador o promador? Digo, yo soy de Barlovento. Entonces... Que yo llevo un poco interiorizado lo del tema de Barlovento. Y os lo explico por qué, ¿no? El primer chiste que yo conté toda mi vida lo conté teniendo yo un año. Aquí en Los Ángeles. Yo vivía en Barlovento y vivo. Y al lado de casa había un hombre que tenía un toro. Y se llamaba Carmel, ¿no? Entonces yo vine allí. Estaba aquí en la plaza con mi padre y un hombre. ¿Y el niño de dónde es? ¿Y el niño de dónde es? ¿Y el niño de dónde es? ¿Y el niño de dónde vive? Digo yo, al lado de los carmenos. Yo que iba a saber que vivía en el barranquito el rey en Barlovento. O que iba a saber al lado de todos los carmenos, ¿no? Entonces... Una vez salí a la historia de Puerto, me buscó unos tenis que salieron bien de precio, me hizo un 20% de cuentos. Y voy a viajes nacientes porque le quería sacar un pasaje. Y esto era la época de Semana Santa, ¿no? Cuando tú no viajes nacientes, que yo siempre saco a mí, me adecuaba el internet. Yo siempre saco el pasaje ahí con las chicas, ¿no? Hay esa competición. No, tú lo sacas en la agencia, y la gente es el que te mira mal porque estás perdiendo dinero. Y tú te lo sacas de la agencia, ¿cuánto te costó? Le digo ocho euros. Siempre salta uno que te dice, a mí me costó cinco euros. Luego salta otro que te costó dos euros. Y siempre salta alguien que dice, a mí me pago bien, te voy a viajar. No, hay ese bien que no. Y no es que cuando sales a comer. Yo salgo a comer a sitios, me cobran veinte, treinta euros, y siempre hay uno. Ah, no, pues a mí me compraron dos euros. ¿Pues esa gente? Pues yo soy tan tonto, ¿no? Entonces estábamos allí, yo sacando el pasaje y tal, y desde el día en que empieza una de las chicas. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Digo, ¿qué pasó aquí? Dice, ¿no? Que hay un mago, de aquí de los abos, si estuviera contando esto, un barro de esto, si es un mago de barro de esto. Hay un mago, de aquí de los abos, la mujer no me quise dar el nombre, que le acaba de tocar, al sacar el pasaje, como yo le di a mí, le acaba de tocar el viaje de González para cinco personas con todos los gastos. ¡Felicidades! Digo, yo, pues, no lo pide, pero bueno, entonces, ya nos metemos en el papel del mago, el mago llama a la mujer, desde el port, trae los resucilios que los ha petado, tal, abajo, salen tarde, la mujer preparando comida, y le digo, hombre, que vamos a estar con pulseras, que estoy incluido, la mujer preparando comida para los cafés, llegan al aeropuerto, piden la palma, desayunan, barato, con 40 euros, pero fuera. Fueron luego a Tenerife, y en el vuelo de Tenerife-Madrid, faltando un mediador, habla el piloto, como me gusta la visión. Buenas tardes, habla el sobrecargo de Opolo, que sale, bienvenidos al vuelo 767, con destino Madrid. Un día fantástico, sea o no, aficionado al Real Madrid, para hacer el circuito del Bernabéu, para ver el mural del Rey León. El hombre dice, tal tiempo tan bueno, que hasta Escares del Rey León, estaba de vuelta. Impresionante. Entonces, luego lo dice en inglés, perdónenme por inglés, dice Sanchez, Machuwa, Machi Capitl, estoy sacando el B1, para el próximo chiste ya, lo voy a hacer, le voy a dar, le voy a dar todo el empaque en inglés. Pero, entonces, el tío, no desconecta el micrófono, y mira para el copioto, entonces, tú sabes lo que le decía el doctor, y el copioto viene así, una buena nomada, un café. Muchachos, entonces, escucha en todo el avión, la gente, la gente guarda la risa, lo grabaste, la azafata roja de la vergüenza, sale la azafata corriendo para delante, la garra, lo hago así, y dice, no te olvides del café. Entonces, para mi madre, tenía que hacer una espera de 3 horas, sacó la mujer los tapes, muchachos, un ñampe tierno, un ñampe, y dijo, si no le ponemos tierra a esto, dice la mujer, dice, ahora viene bien en monodosis, como las azafas de tomate en el matón, muchachos, se dieron un buscaso en el aeropuerto, el hombre de María Jerusalén, se pudo acostar a dormir, de la portada que se mandó, llegan a Jerusalén, pues imagínate, primer día a misa, segundo día a misa, y el ñampe, y el viernes iba, porque no habló con ti, el mago, la mujer del mago, los ínul, que eran un niño y una niña, y la suegra. Muchachos, le entra un dolor a la suegra del niño, dice el, dice el, dice el, dice el hombre, dice, me da que fue de ñame, y dice, la mujer que va a ser de ñame, si el ñame lo comimos el dominio, mira, le sigue el dolor, se pusieron nerviosos, ¿no? Jerusalén, la medicina no es muy buena, y hubo un proceso, le dieron propagina, le dieron todo, yo creo que a la mujer le dieron hasta, hasta piletal, entonces, entonces, se levantan, se levantan el viernes por la mañana, y pasan, pero, fallecen las piezas, entonces, van a la funeraria de allí, pues se miren el pantalón, un poco abretado, van a la funeraria de allí, y el tío de allí, pues, sabía lo mismo de español, que yo de un mille antes que os mostré el chiste, nada, pero fue un diccionario y zapalla, ¿no? Dice, venga por aquí, en tierra de suegra, en Jerusalén, 50 euros, poner suegra en España, Canarias, La Palma, Villa y Ciudad, de San Andrés y Sauces, 10.000 euros, y el hombre se estaba pensando, llama a Vicente de la funeraria aquí, mira Vicente, y el padre, se puso en el dedo sobre su lado, y viene el tío de la funeraria, muy educado, vuelvo y le repito, entierro de suegra en Jerusalén, 50 euros, poner suegra en España, Canarias, La Palma, para los Sauces, Jesús estuvo, 10.000 euros, y el hombre se estaba pensando, llama a todos de la caja siguiente, todo lo mira, tu crees que tal, y todo lo dice, todo lo dice, esto es lo que hace, la cosa estaba en él, el buen humor del tío de la funeraria, se acaba, pero usted es idiota, o que, entierro de suegra en Jerusalén, 40 euros, ya te vas a decir, poner suegra en España, Canarias, La Palma, los Sauces, donde usted quiera, 10.000 euros, y el hombre lo mira así mismo, usted entienda mami, esto es tierra santa, y aquí resucitó Jesús bonito. El no se llega al mago, pasa unos días tristes, y le dice al hijo, y alguien lo sabe, ya había pasado un tiempo, y le dice al hijo, y dice, hijo mío, con un saquito, vamos para el monje, a ver si me despejo un poco, que esto me ha dejado, entre los 10.000 euros y tal, y lo de la suegra, me ha dejado tocado, sale el palmo, que está que no clara, el padre, y el hijo de 15 años, un chaco, ven una mate así, buenas, amarillas, preciosas, coge el padre una, la mueren, y le dice el niño, no la pe, es que la cáscara es buena, para el estómago, y el niño come otra, y le dice el padre, coge todas las tercuelas, que las venden en el saco, y dice, papá, que la cirbolera es ajena, dice, que las cojas que estoy diciendo, bueno, siguen paseando, y es que el padre le dice, vaya a matar el aguacate bonito, está preciosa, y dice el niño, y dice, ¿ya tenéis que lo están pagando? ¿quién pasa? si es porque era el arrugado, era el jaj, sabes lo que te digo, ¿no? come unos poquitos de aguacate, y lo pone para el saco, ¿no? entonces sigue para allá, muchacho, el ojo un poco machista, dice, mira esas matas de peregril, para que tu madre te haga una tortilla, come unas poquitas, y arranca las de raíz bastante, por si hay que trasplantar un poco, mira las cojas, y el hijo sigue un poco callado, el niño venga aguacate, y dice, mira papi, ponte quieto, que sos ajeno, llega la obra a su casa, con las cosas, pero aún así le digo a la mujer, dice, mira, ponte el polo a la coja, que te pones para salir para la plaza, y vamos abajo al Mercadona, que no hemos ido todavía, y me han dicho que los precios son buenísimos, se dicen, se ponen, lo que se define, se ponen ropa limpia, y bajan al Mercadona, y nada, el desalumado del Mercadona, ese carro grande del Mercadona, que creo que ahora lo van a poner, creo que tendrías que sacar hasta el carnet, y dice, el hombre aquí, muchacho, el hombre va pasando por la zona del Mercadona, y dice, mira, un pan de inflamación para su hotel, cuando saca así era un yogur, un riego, no, no, una vez, una vez, estaba una pareja en el Mercadona, y pasaron por la zona, tal, y le digo, le digo a la mujer, dice, ¿tú de qué quieres? le digo, dice, a mí me traes un blanco mate, que es el tema acá para la cliente, y el hombre sigue, y en esto, que el hombre va con el carrito, y choca con otro hombre, dice, usted perdóneme por favor, dice, entregue el carrito, perdí a la suegra, yo estoy adaptado a la tienda de Berto del Vila, aquí en los sauces, y me pones aquí en el Mercadona, de espamar, acabo de perder a mi mujer, dice, usted perdóneme, dice, no te preocupes, dice, yo perdí a tu mujer también, dice, sí, y le dice el mago, dice, pues dime, cómo es tu mujer, dice, entre los dos la buscamos y la encontramos, dice, sí, mi mujer es rubia, guapísima, pelorizado, pecho externo, una falda cortita, y tiene un tapón, y la verdad que bastante bonito, dice, y tu mujer, vamos a buscar a la tienda.